Para poder consolidar la vocación turística que se le pretende dar a la capital mexiquense derivado de la cumbre de líderes de América del Norte que se llevó a cabo la semana pasada, la presidenta municipal Marta Hilda González Calderón anunció la inversión de más de 60 millones de pesos para realizar acciones y programas en varias vertientes para atender al turismo nacional y extranjero que esperan llegue a la capital. Es decir que Toluca en la cumbre tendrá una inversión de 60 millones de pesos. Asimismo, la alcaldesa dio los pormenores y destacó que se continuará la recuperación de espacios públicos, pintura de fachadas, rehabilitación de plazas, jardines y avenidas del primer cuadro de la ciudad, en las que participarán todas las áreas de la administración local mediante un programa integral. Toluca en la cumbre significan cuatro ejes primordiales, obras y acciones, embellecimiento, actividades culturales y programas permanentes. Por otro lado destacó que incluso se estarán llevando acciones en torno a la disposición final de los residuos sólidos que generen los prestadores de servicios turísticos y los propios comerciantes, sobre todo los del primer cuadro, para que dejen de contratar a empresas para su disposición final y la pueda realizar ahora el ayuntamiento. Para Cuadrati Noticias, Luis Albiter.